Trabajando con las comisiones vecinales, es Silvia Chavero nuestra coordinadora, estamos preparando el mega festival del Día de la Madre, como lo hacemos todos los años, con sorteos y con un trabajo muy importante de la comisión que van haciendo eventos a los fines de poder tener en sus barrios las mejoras que ellos quieren. Por supuesto, contando con todo el apoyo del municipio de San Pedro. En cuanto a obras, seguimos, pero muy fuerte, una apuesta grandísima con la obra del gas natural. Se ha sanjeado ya prácticamente más de la mitad del pueblo, así que próximamente para el año que viene, si Dios quiere, ya San Pedro a lo largo y a lo ancho va a tener gas natural. Los vecinos, los noto medio indiferente y es poca la gente que ha venido a pagar, porque acá tenemos una ordenanza de pago el 40%, pero obligatorio, pago obligatorio. Pero no se llega a la gente, es como que no tiene interés. Lo mismo el municipio ya hizo la inversión y ha colocado caños en absolutamente todos los barrios. Vamos trabajando. En otro orden de cosas, tenemos la obra del Centro Integrador Comunitario, donde estamos esperando la segunda y la tercera entrega de dinero que viene por Nación. ya tiene un número de orden de pago de Economía de la Nación, pero no se ha hecho efectivo el pago, así que tenemos la obra parada hasta que venga este dinero. No podemos sacar dinero del municipio para hacer esta obra. Y haciendo el arreglo permanente de los edificios municipales, terminando lo que es la entrada, esa confitería que queremos que se empiece a funcionar a fin de año, y próximamente una reunión con la gente de lotería, a los fines de ver en qué instancia está lo que se pensó hacer de sala de juegos. Intendente, por ahí también nos preguntan en cuanto al asfaltado de calles, pavimento de las mismas, y lo principal, que es la pasarela, ¿no? Bueno, creo que en esto tenemos buenas noticias, porque en cuanto a la pasarela tenemos la promesa, habíamos firmado un convenio con el anterior gobernador, con el contador Schiaretti, y hoy por hoy tenemos la promesa del equipo del doctor de la Sota, porque esto lo había manejado un poco el legislador Altamirano con el intendente, y así como hice una reunión en el alto, la próxima reunión que se haga en el bajo, vamos a tener novedades. Lo que se firmó con la provincia es que el municipio se va a encargar de la construcción, y por supuesto que la provincia es la que va a pagar esta obra, que sale 1.080.000 pesos. Así que, bueno, esperemos que si Dios quiere, se concrete esta reunión con el gobernador o con el doctor González, y en ese momento se haga efectivo el pago para que se dé comienzo a esta obra tan importante en el pueblo de San Pedro. No estamos hablando de una obra que quede bonito, sino una obra que realmente es muy necesaria por la cantidad de tránsito que hay sobre el puente, y los peatones realmente, al ser tan angosto el puente, tiene muchos problemas para circular. Y con respecto a lo que me preguntaba del pavimento, Ale, nosotros tenemos un expediente en Buenos Aires, en Vialidad Nacional, con el tema de los adoquines. Lo que se pensó es adoquinar lo que es la parte de adentro de la plaza, la parte de la escuela primaria, del jardín de infantes, y si no vienen los adoquines este año, vendrá el otro, y si no, bueno, vamos a tener que seguir haciendo convenios para hacerlo por obra, por administración del municipio. Intendente, por ahí cuando escuchamos hablar al Intendente Pereira, decir que, bueno, si no fuese por el apoyo que reciben varios municipios por parte de la Nación, no se podrían hacer varias cosas. ¿Qué dice usted ante esto? No, yo creo que es importante el apoyo que nos da la Nación. A nosotros acá en San Pedro hemos hecho varias obras con aportes de la Nación, pero hoy por hoy necesitamos apoyo, no solo de la Nación, sino de la provincia, y trabajamos en lo personal ocho años con recursos genuinos del municipio, y el 80% de las obras que están hechas en San Pedro son hechas con dinero de los sanpedrinos. Este año, debido al miedo que teníamos de algún desfinanciamiento, decidimos armar obras que sean por cuenta de la provincia o de la Nación. Claro que es importante el dinero que entra de la Nación, como el que entra de la provincia, pero también es importante distribuir el dinero del cual la gente paga sus impuestos. Con eso, nosotros tenemos garantizado el pago de sueldo y alguna obra pequeña que se pueda hacer. ¿Cómo ve el plano político de Intendenta para el próximo 2013? Yo creo que, de acuerdo a lo que estamos viendo en las distintas reuniones políticas que tenemos de mi partido, tenemos a un candidato con una imagen altísima que es Ramón Mestre, así que yo creo que en cuanto a Córdoba, Ramón está muy bien posicionado. En la Nación, el radicalismo es poco lo que tiene, así que me imagino que seguirán el marco como está, el mapa político que tenemos hoy por hoy.